¿Sabías que para darle vida a la terrorífica muñeca Megan tenían que estar más de 10 personas manipulándola? ¿Y que las temibles criaturas de Avatar solo eran pelotas de goma? Esto es, ¿cómo se verían estas películas sin efectos especiales? Megan fue una de las películas de terror más esperadas, pero ¿te has preguntado cómo se hizo? Para darle vida a esta muñeca malvada tenían que trabajar en ella más de 10 personas. Muchas, ¿verdad? Ya que para las escenas donde Megan movía su cuerpo, tuvieron que contratar a una actriz bailarina y contorsionista llamada Amiel Donald, que llevaba una máscara de Megan todo el tiempo. Y para las escenas donde la muñeca solo movía la cara, habían 7 titiriteros moviendo el rostro de la muñeca. Y para darle voz tuvieron que contratar a la youtuber Jenna Davis. La respuesta de la trivia anterior es Luisito Comunica. Si contestaste, te ganaste un saludo. Saludos a Nicolás Cabrera, Aaron Palma, Marta Laura y Vía123. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres un saludo, contesta la trivia que aparecerá más adelante. Avatar. Esta película ha sido la película con uno de los mejores trabajos de efectos especiales de la historia. Tanto que si la vieras sin efectos ya no es tan impresionante. ¿Recuerdas la escena donde Jake es perseguido por una pantera extraterrestre? Esta escena fue grabada en los estudios de grabación. Sí, no fue grabada en la selva. Y la pantera era una pelota. Cuando el actor miraba la pelota imaginaba que la pantera lo perseguía. Ya no da tanto miedo este extraterrestre, ¿verdad? Winnie Pooh, Miel y Sangre. Esta película no ganará un Oscar por mejores efectos especiales, pero ha sido del gusto del público. Para poder darle vida a este terrible osito come sangre, se usaron diferentes máscaras. Algunas incluso contenían dientes para las escenas donde Winnie tenía que morder. ¿Quieres un saludo? Contesta la trivia. ¿Qué luchador le da vida a Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia? John Cena, Batista o La Roca. Guardianes de la Galaxia. En los últimos años Marvel ha impresionado a todos con sus impresionantes efectos especiales. ¿Pero qué pasaría con estas películas si les quitáramos los efectos especiales? Sí, como lo estás viendo, Gru y Rocket sí estuvieron presentes en todo el rodaje para la película. Siempre fueron personas con trajes azules. Para que los demás actores pudieran interactuar con ellos, posteriormente en postproducción se colocaron sus trajes. Pinocho. Pinocho ha sido una de las películas más queridas y aplaudidas del cine. ¿Pero sabías que para poder crearla tuvieron que pasar 5 años? Ya que fue creada en stop motion. Y sin tantos efectos especiales la película se vería así. Además de este trabajo, los artistas encargados de dar movimiento a cada personaje tuvieron que actuar las escenas para poder saber cómo deberían de mover a los personajes de la película. Jurassic World. Las películas con monstruos gigantes o dinosaurios se han vuelto muy populares en los últimos años. Pero si le quitamos los efectos especiales ya no serían tan populares. Por ejemplo, la mayoría de escenas con dinosaurios, los actores tenían que imaginar que los dinosaurios existían. Incluso cuando un dinosaurio los golpeaba, tenían que fingir que fueron golpeados. Ya que la producción no usó ningún recurso o pelota para ayudar a los actores a imaginar esto. En otros casos, vestían a personas con trajes verdes y máscaras de dinosaurios para hacerles más fácil el trabajo a los actores. 300. 300 fue una de las películas con escenas de combate más impresionantes que el cine nos ha dado. Pero tal vez sin efectos especiales no sería lo mismo. ¿Recuerdas esa escena donde combaten bajo la lluvia cientos y cientos de hombres? Sin efectos especiales se vería así. Y fue grabada en un estudio y solo había 20 personas peleando. Las otras fueron creadas en computadoras. Películas como Harry Potter y Narnia nos presentaron lugares increíbles que seguramente te gustaría visitar. Pero eso no será posible. Y es que todo fue un truco de efectos especiales. Sí, qué decepción, ¿verdad? Y es que todos los lugares fueron creados en miniaturas. A los cuales se les hacían tomas aparentando que eran lugares gigantescos. Después en producción se creaba la ilusión de que verdaderamente los actores estaban dentro de los castillos. X-Men No es un secreto que las películas de superhéroes ayudan mucho de los efectos especiales para crear sus historias y personajes. Pero lo sorprendente son los trucos que utilizan para grabar sus películas. Por ejemplo, el actor Evan Peter para su escena donde salva a todos de un incendio. Tuvo que actuar como que corría mientras que una máquina de aire estaba frente a su cara. En las escenas donde salva un perrito, solo cargaba a una especie de malvavisco. Si te ha gustado este video dale like y suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.